Hola niños y niñas, les doy la bienvenida a clases de matemática de segundo básico. Soy la profe Ivana y desde ahora en adelante vamos a vivir la experiencia de las clases online. Por eso te mando mis saludos virtuales desde acá. Desde ahora en adelante nos vamos a conectar juntos y vamos a tener la oportunidad de mirarnos y compartir lo que estamos aprendiendo. Para eso tenemos reglas nuevas y quiero que las conozcas. En primer lugar nos vamos a preparar para la clase. Tú te preguntarás ¿cómo me preparo? Fácil, me voy a presentar con todos los materiales a la clase. Número 2. Soy puntual, es decir, me conecto a la hora. Número 3. Silencio el micrófono. Esto porque la clase así fluirá sin interrupciones. Y número 4. Escribo mis dudas en el chat. No interrumpo y espero mi turno. Si no puedes escribirlo en el chat, vas a poder hacer una seña levantando la mano o levantando tu dedo para que así la profesora te dé la palabra. ¿Te parece si revisamos nuevamente nuestras reglas de las clases online? La número 1 era me preparo para la clase. Y esta regla es muy importante ya que debes contar con tu libro sin color, con tu cuaderno azul o cualquier otro cuaderno que tengas a mano y tu lápiz. En este caso puede ser tu estuche completo. Número 2. Soy puntual, es decir, me conecto a la hora. ¿Qué pasa si yo me conecto tiempo después? Puedo perderme parte importante de la clase y de la explicación que haga la profesora. Así que recuerda, siempre ser puntual para no interrumpir. Número 3. Silencio el micrófono. Si te fijas, cuando te conectes a las clases vas a ver esta barra. Acá abajo hay un icono de un micrófono y dice silenciar. Tú deberás hacer clic en él para así mantenerte en silencio y que no haya ruido en el ambiente que interrumpa la clase. Así podremos escuchar a nuestros compañeros y a nuestras profesoras. Y número 4. Escribo mis dudas en el chat. Fíjate bien, ahí dice chatear. Y este chat lo vamos a ocupar para aprender. En él tú vas a escribir tus dudas, tus preguntas o cualquier idea que tengas. También lo podrás hacer de forma oral, levantando tu manito. Y cuando hay una muy buena idea o una respuesta ejemplar, vamos a poder reaccionar aplaudiendo o con el dedito para arriba. Así que espero estén muy claras las reglas que vamos a empezar a tener en nuestras clases online. Yo estoy ansiosa de verlos, pero para eso les presento el trabajo solito. En tu cuaderno azul, en una página nueva, vas a poner la fecha de hoy, vas a poner el título suma y resta hasta mil y vas a escribir esta suma y luego esta resta. Tendrás que resolverla. Recuerda partir siempre por las unidades, luego por las decenas y finalmente las centenas. Lo mismo con la resta, unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Luego de eso debes sacarle una fotografía a tu tarea y enviármela a mí por correo o por WhatsApp. Así que nos vemos muy pronto. Te cuento que nuestras clases de matemáticas serán todos los días martes. El segundo A tendrá su clase de 10 de la mañana a 11 de la mañana y el segundo B y el segundo C estaremos juntos desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. No te olvides de enviar tu tarea y estoy ansiosa para que nos encontremos. ¡Nos vemos!